¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Sí, la acústica. Ese es un detalle. Es un programa para sordomudo, era el lenguaje de señas, por eso era con bajo volumen. Era un programa que incentivaba la imaginación, porque no tenía que imaginar qué decíamos. Hay que leer los labios. Me encanta que la pantalla atrás esté apagada. Y se mantuvo apagado. Claro, el óptimo funcionamiento del estudio. ¿Quiénes son? Ahí se escucha. Mira, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos huevos? Sí. Oye, ¿qué recuerdos? ¿Qué juventud? Diego, casi estamos de la mano. Estamos casi de la mano. Ya, ya, ya. Oye, qué joven, ¿eh? Qué joven, ¿eh? ¿Cuánta juventud en esos cuerpos? Mira Hernán. El Hernán peinaba para el otro lado. Sí, para el otro lado. He cambiado. Diego, te vi flaco. Sí. Sí, estaba flaco. Ah, es que ese era el tiempo en que no comí. Solo te dedicaba a ir a ver anime. Sí, ahora no. ¿Te acordís que esa era una talla recurrente que solo te dedicaba a ir a anime? ¿Y que no dormía? A ver, adelántalo un poco a ver si pasa algo relevante un poco más adelante. ¿O se escucha mejor? A ver, a ver. Bueno, sigue escuchándose más. Vamos más adelante. Ese programa fue desastroso. Tecnicamente fue desastroso. Me acuerdo que como era que tú te dejabas el pelo largo porque era rebelde. Porque era rebelde. Sí, ahí tuvimos la... ¿Cómo se llama? Mira. Mira, esos comerciales. Esos comerciales. ¿Es un comercial? ¿Es un comercial? Vamos a una canción. Libre de derechos de autor. Claro. Libre de comer. Claro. Ahí es donde se supone que el programa no iba a llevar. Claro. Los frutos del programa era tener un viaje ahí. Esas eran nuestras aspiraciones. Con nuestras regalías y todo eso. ¿El que ha hecho con los matinales hacen los programas en viña? Nosotros queríamos hacer los programas en viña. Hernán, mira, manejando. Voy yo y el Diego. Mira qué buen foto tenía. Rubio. Era blondo. Igual quiero mandarle salud a Gilbert Tigo, que fue nuestro control. Sí, nuestro control en ese... Y eso que nosotros lo matamos porque hicimos tres pausas comerciales en que estábamos pensando. El programa duró como diez minutos. Mira, después van a las redes sociales. ¿Cómo? Después van como a las redes sociales. Sí, no. Es que nunca supimos qué pasó. Estaba haciendo. Mira. ¿Qué es eso? Gilberto Tigo, no sé en qué momento. ¿A quién estábamos zapeando? Gilberto Tigo estaba zapeando. El Facebook. Córtalo, córtalo, córtalo. Bueno, corta, córtalo. Hay difuntos en ese muro. O avanza, o avanza, no sé. ¡Ah! No sé qué está pasando ahí, bro. Tal que estábamos hablando. Sí. Nosotros estábamos al aire. Muy nerviosos también. Yo creo que no estábamos al aire en ese momento. Igual estáis flaco, Álvaro. Sí, estáis muy flaco. Estáis flaco. Ahí iban a volver del aire. Ya. Y estamos de vuelta, estamos de vuelta. ¡Ay! Ah, eso era, po. La verdad es que la transmisión era interrumpida, po. Sí, en interrumpida no podíamos hacer nada. En cambio ahora, de hecho, mientras está eso, nosotros estamos aquí en pelota, vistiéndonos, comiendo. Recién acabamos de vestirnos. Así que... Sí, ¿suficiente? ¿Suficiente recuerdo? ¿Suficiente recuerdo? Sí, suficiente recuerdo. Basta, no quiero volver a eso. Ahora sí. Mira cómo cambian las cosas. ¡Gordos! Primero parte contigo, parte contigo. ¿Qué define? ¿Qué es la impronta de esa...? Mira cuánto... Yo creo que el ángulo no favorece mucho, ¿eh? El ángulo... Esa cámara está como desde abajo, entonces como que no, no, no me favorece. No sé quién ha mejorado más del estudio, no sé. Yo creo que andamos por ahí, hemos mejorado. Sí. Mira, ya era Otaku en el primer capítulo, ¿cachar? Sí, pues ya estaba... Tiro así. Los lugares no cambian en todo caso. Sí. Se mantienen donde mismo estaba. Sí, nos mantenemos. Pero cachar, nos vemos bien, nos vemos sanitos, alimentados, nos ha hecho bien la fama. Ay, ahora sí. En los chistos de ese programa es que no funcionó nada realmente, porque teníamos secciones donde teníamos que mostrar cosas en pantalla y nunca salieron. No salieron, los micrófonos no funcionaron. Bueno, y nosotros también éramos bastante torpes comunicacionalmente hablando, ¿no? Digamos que éramos los... Nuestra primera experiencia fuera de la escuela, locuteando. Claro. No éramos Sergio Lago... No, lejos. No, no, estábamos... O sea, no, no estábamos tan lejos. No como ahora, ¿no? Claro, ahora somos pubs de radio. Claro. ¿Cuántos llegamos a 60 capítulos al aire? No sé. ¿Qué haríamos al 70? Eh, no sé, déjame revisar. Me gusta creer que llegamos al 69. Me gustaría creer. Sí, creo que fue al 69. ¿Por qué tan coqueto? No, pero es que no alcanzó a llegar al 70. A ver, déjame revisar. Voy a revisar, voy a revisar. Mientras tanto... Sí, mientras tanto demos la bienvenida porque son las 20 con 6 y aún no... No comenzamos, estamos aquí rememorando. No comenzamos, estamos conversando. Volvemos como al primer programa, no tenía muy idea de nada. Ni siquiera se vayan a empezar. Bienvenidos a una nueva versión de Psycho Geek. Soy Nango y me acompaña, como siempre, mis buenos amigos de las comunicaciones, Diego Duarte. Ahí, todo lindo. El ex otaku en pausa. El ex otaku en pausa. Y Álvaro Guerrero. Álvaro Guerrero. De luto porque ya no soy José Josebo. Ya no puedo ser José Josebo. 73 años se nos fue. 66, 67, 68, 69, 70, 71. Maravilloso. 71 programas. Pasámonos a 71 programas. Este es el 71. Este es el 71. 71 programas. Y bueno, estos 71 programas no serían posibles sin nuestro productor, director, editor, etc. Matías Gáleve, lo más grande. Pintor de brocha gordo. Pintor de brocha gordo. No voy a decir... Se le acaban los saludos en el capítulo 71. No iba a decir algo, pero después fue como... Verdad que represento a esta radio. Oye, sí, es chistoso también ver obviamente cómo cambió el estudio. Nosotros vimos la evolución del estudio, fuimos parte. De hecho, durante... Estaban construyendo y nosotros... Durante un programa. Nos usaron de maestros para retirarla. Durante un programa estaban desarmando el estudio. De hecho, sí. Estaba Edgardo atrás de nosotros, el hermano. O sea, en el frente. Nosotros estábamos aquí hablando. Sacando paneres. Estaban con un desatornillador. Casi nos desatornillan a nosotros también. Uy. Bien. ¿Con qué había que partir hoy día? Hoy íbamos a partir de... ¿Había pauta? Después de la reminiscencia. Siempre. ¿Veamos a partir con las nominaciones o con... Ah, nominaciones, sí. Vamos con las nominaciones. Por el número de Saiko I. La semana pasada, ¿qué nominaste tú? ¡Bú! ¡Bú! Dale, Diego. Gratuito. Me estoy auto... Flagelando. Sí, me estoy poniendo parte antes de la herida. Antes de la herida, ¿por qué? ¿Qué nominaste tú la semana pasada? La Fonda Otaku. La Fonda Otaku. Hernán. El captcha de internet. Y yo quien nominé, al pelado Schuster. Y recibí críticas, recibí arrocheos. ¡Bú! Recibí ataques personales. Está arreglado el juego. No está arreglado. Juega solo. Y vamos a leer los resultados. Juega solo. Juega solo. Qué ver. Estoy humillante. Oye, está... Podría llegar a terminar de aquel... No, ya no. Aunque después de aquel programa, al final del programa, voy a revisarlo. Porque con 40 puntos... Hay un empate. Con 40 puntos. Obviamente. Entre la Fondo Tago y el Capcha. Y con 700 puntos el pelado Schuster se une al muro de Sysco. No me parece. Me da vergüenza tener que empotar con el Hernán. Pero es que ustedes se dedicaron a hacer pésimas nominaciones. Yo les dije que hicieran buenas nominaciones. La verdad es que ponedlo en el podio. Junto con tus 10 nominados más que han ganado. ¿Iremos a ganar alguna vez? Espero que ahora con el mío ganemos. Si se esfuerzan un poquito, si le ponen cabezas, yo lo preparo durante la semana. A mí no se me ha ocurrido y se me ocurrió justo hoy. Que también fue una cosa que me pasó. ¿Cuál va a ser tu nominado? Mi nominado fue hasta hace como una hora no tenía nominado. Mira, por eso pierdes. Sí, también. Porque lo hago a última hora. Pero hoy en la tarde pasó algo muy satisfactorio. Un evento que mejoró mi día en un 1000%. Pero tengo que mostrárselo con material audiovisual. ¿El café con piernas? No, no, no. Por favor, Matías, si lo tienes por ahí, a todo volumen. Dale DJ. Esto pasó hoy en la tarde en un conocido programa de radio. Así que para que lo escuchen. Tenga cuidado. de Santiago. ¿Por qué tienes ese ánimo? ¿Aquí de la oreja? Estoy nerviosa. Ah, ahí estás nerviosa. ¿Por qué te ponen nerviosa si solamente deben haber en este momento unos 2 millones de personas escuchándote? Nada más. Nada más. Me gusta tu risa. Oye, ¿Quieres pedir alguna canción? Mandar saludos. ¿En qué curso vas? Sí, una canción. ¿Qué canción? Se llama Carol Dan Cochino de General. Ahí está, señores. El fanado en vivo y en directo. Gracias a esa niña. De Santiago. A esa heroína le doy mi nominación. Ojalá tía mena funarte. Más 5, 6, 9, 52, 0, 0, 82, 88. Así que me alegró la tarde. ¿Tú nominabas la niña que funó a Carol Dan? Sí, sí. Aplausos para la niña. Aplausos para la heroína. Héroe nacional. Hacía falta. Sí, era necesario. Si no lo hacía a ella le íbamos a hacer nosotros. Sí, probablemente. Así que ahí está mi nominada del día de hoy. ¿Mi nominada? ¿Va ahí tú y yo? Yo voy a que elegí tu juego solo después porque si estés jugando solo. No, voy a nominar una opción así como tú nominando el captcha. Voy a bajar a tu nivel. Voy a bajar a tu nivel. Subir. Qué rara forma de decir subir. Ya, ya, quiero pasar. No, yo voy a nominar la opción de derrape del Mario Kart. Qué un desastre, güey. Qué un... Con acuerdo con usted, señor. Oye, son muy malos para el Mario Kart, güey. Sí, soy re malo. Miren, el control no es tan difícil. Con lo contrario, no es tan difícil. No, pero está hablando de la versión de celular, se está hablando de celular. ¿Cachai? No. ¿Por qué tampoco supiste usarlo, güey? Por eso. No lo he descargado. No. ¿Qué no lo quieres descargar? Yo no miro esa opción porque muchos nos la digamos de valientes. Es así como derrape y la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? El control... Asistido. Sí, no, es rarísimo. Nunca he entendido, pero es malo. Sí, escogí derrape y es la peor decisión que he puesto en mi vida. Ya se han hecho presente muchas personas de hecho en redes sociales diciendo que el derrape es una mierda. Perdónen las palabras que estoy utilizando en este momento. Pero voy a cambiar la opción. Sí, pero no. Yo quiero el derrape... No, pero quiero seguir fracasando. Sí, quiero seguir fracasando, claro. Y yo nomino al derrape del Mario Kart. Peor desastre. Pero si es que es peludo, pero ya le agarré la técnica. Si, hay que agarrar la técnica. Derrape. Pero no deja de ser mala. Claro. Callan para mi nominación, pero esa es mi nominación. No, pero estoy... Ha tenido harta crítica al juego de Mario Kart a través de redes sociales. Que la poca modalidad de juegos que hay... Que es muy pay to win, o sea, hay que comprar muchas cosas, que te exija una cuenta de Nintendo... Claro, y que el control sea tan extraño. Pero yo creo que... O sea, vendió, obviamente, y tiene que haber gente que está vendiendo y va a seguir vendiendo y la van a sacar seguramente en algún momento versión horizontal. Mario Kart versión horizontal que es la versión normal que yo creo que es lo que todo el mundo está esperando, supongo. ¿O no? Así es. No. Sí. Porque el otro día pensé, justo iba en la micro y tomé el celular como se supone que uno tiene que tomarlo para jugar el Mario Kart. O sea, como todo el mundo toma un celular en verdad. Y me estaba imaginando como si yo estuviera jugando Mario Kart y casi me caí. Porque es para jugar con una mano, tenés que estar así, preocupado de jugar, no chocar con la señora al lado. Y no pude... Oye, Soriana dice, admitiendo que es un manco en vivo, es mi momento favorito de este juego. ¿Qué dice al respecto don Diego Duarte? Qué buenos comentarios en un saludo a Soriana. Qué grande, Soriana. Qué grande, Soriana. High Spray. Vale, callamba, como musical, Soriana. Asúmelo. Ya, evitemos los ataques en vivo. ¿En qué copa vas del Mario Kart? No sé, lo desintalé. Mediocre. Mediocre. Qué buen final. Ya, Alvarito, te toca. Derrapar no es difícil, te quiero mucho, dice Soriana. Sí, vino como que no agarra la práctica. Igual como hacer un buen musical tampoco. Oye, mi nominado surgió por una experiencia que viví el sábado. El sábado iba en el auto, me iba manejando yo. ¿Tienes auto? No, me iba manejando yo. Y iba por Padre Hurtado, ahí enfrente de lo que es la placita de los Domínicos, donde está el conocidísimo Museo de Cera. Un éxito a nivel mundial. Admirado por otras culturas. Y en la mitad de la calle vi un objeto peludo rosado. Objeto peludo rosado. Pequeño, como este por ti. Mientras más me iba acercando me di cuenta que era un peluche de unicornio. Ya. Le pedí a la persona que iba manejando el auto que se estacionara más adelante. Me bajé y recuperé a un unicornio rosado que te lo presento, Matías, por favor, las imágenes. Les presento a mi unicornio rosado, se llama Steve. Lo rescaté de la calle, abandonado. Oye, un momento, voy a ir porque es un video para recordar mientras tanto que ese es el muro. Ah, sí, es el muro. Ustedes tienen que... Bueno, hay que agregar al pelado chuster. Al pelado chuster. Falta ahí. Como siempre, nominado por Álvaro. Y esos tres que están ahí. Y próximamente se suma Steve el... 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 ¡No! Manso viaje, man. En mi Instagram. Y es Steve el unicornio adoptado por mí que ha vivido bastante experiencia desde que lo recibí. Ahí lo podemos ver paseando. Qué gran vida que tiene. Tiene mejor vida que yo. Me uní a las historias con música, en verdad. Y ahí fue cuando lo encontré, porque lo recibí. bien bonito el peluche. Y les tengo una sorpresa. ¿En serio? No. ¿Les tengo una sorpresa? En serio. No. Porque está acá. Uy, es súper grande. Me parece que era más chico. Está acá Steve el unicornio. ¿Cómo se llama? ¿Un primer plano? Ya va, ya va. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ahí está Steve el unicornio. Oye, ¿puedo...? Adelante, adelante. ¿Por qué Steve? Sí, ¿por qué Steve? Tiene cara Steve. ¿Pero por qué va a ir al tiro? ¿Por qué? ¿Por qué va a ir a las cavidades anales del animal? Que quede en evidencia que estoy viendo la etiqueta. Le pasé mi... Los que no tienen cámara, o sea, los que no están viendo el programa, los tres fichos solamente, le pasé mi peluche y lo primero que hace es intentar hacer una palpación. Le metí el dedo. No, es profundo. Es como... Tenemos problemas. Sí, sí, toys. No conozco la madre. Es como un peluche de estos que salen de las máquinas de... Ah, de esos. O sea, asumo. Es que está muy bonito para ser como peluche de máquina, encuentro yo. No sé. El tema es que lo recogí y ahora se ha venido a mi familia. Está bonito. Sí, tiene un par más de historias que se los voy a mostrar más adelante porque no se las mandé al Mati. Está en buen estado, me sorprende. Sí. Pero ¿por qué te extrañaría que estuviera en mal estado? No sé. Si lo recibí... Se ha recogido de la calle. Le di cariño, un motivo para vivir. Somos que lo lavaste... No, pues. Los unicornios no se pueden lavar. Los unicornios no se lavan. Ahora que le metiste el dedo. Pero es que está en una calle de las Condes. Ah, también, sí. Se te va a caer el dedo. Está... ¿Cómo se llama? En Padre Hurtado. Con mayor razón. Igual. Tenés que los lavamos. Igual es media cochina en la calle. Yo trabajo en la calle. Por eso mismo está cochino porque trabaja ahí, tipo, tío. Bueno, esas son las nominaciones. Recordemos... Entonces, ¿cuáles son? Son... Sí, Steve, el unicornio. Steve, el unicornio. La niñita que funó a Carol Dance en vivo. Y el modo de rap de Mario Kart. Y el modo de rap de Mario Kart. Están interesantes las nominaciones. Está bien distinta. Sí, está bien distinta. Viste, me pidieron que... Yo he variado mucho mis nominaciones. No, porque estoy apelando a la ternura con el público. Sí. Un unicornio, po, güey. ¿Quién nos va a votar por un unicornio? Mira, ahí se está conociendo con... con... vuelvasor, que es otro peluche que tengo. Y ahí está... todo enojado, celoso. No se ve muy enojado, la verdad. No, tiene un nuevo amigo. Está feliz de tener un nuevo amigo. No, no, no. Está muy enojado. Está excitado. Fue cara de su espérez, así como... No, está enojado. Es una callampa enojada. Está excitado. Y en la siguiente foto se hizo amigo de Trunks también, que está cabalgando encima de él. Están teniendo en este momento tan... Soy prácticamente Andy. Mi juguete vive en su propia vida. Mira, Andy se fue a la universidad cuando tenía como 18 años. Sí, vos. ¿Qué edad tienes tú, Álvaro? 25. 25 y adopté un... Nunca deje de ser un niño, Álvaro. Te felicito. Eso me dijo Steve. Me dijo que quemara algunas cosas. Cuando dormí con él. No, no, dormí todavía. No se ha ganado la confianza. Bueno, eso. Fue el inicio que les tenía preparado. Se acabó el programa. Cuando llevamos 20 minutos. 20 minutos de nada, po. Hernán, pues proponte un tema o algo. Hernán había propuesto un tema en la reunión de pauta, pero como que no sabía decir... Mira, ya no. Platímos una cosa. El Hernán es de las personas que cuando hacemos la reunión de pauta propone los temas así. Yo tiro la piedra y escondo la mano. El Hernán es como... Oye, cabro. ¿Escucharon de la crisis en Turkmenistán? El Diego dice, obviamente no. Yo también no. Y el Hernán así... Ah, bueno, quiero hablar de eso. Ah, bro. Supongo que vos cacháis. No. No. Pero quiere hablar de eso. Y ahí queda... No, no desarrolla nada. Te veo con cara de decir algo, Diego. No, estaba viendo que se suman... ¿No hay gente? No hay gente a la transmisión. Saludos. Dylan, buenas muchachos. Un corazoncito ahí. Tan cariñoso que son nuestros seguidores. Me encantan. Vamos por la pieza. Bueno, vamos a contar las noticias del día de hoy. Que hubieron... ¿Qué pasó el día de hoy? Varias cosas. Hoy, un efeméride. Se lanza la primera publicación del manga de Yu-Gi-Oh. Que lo subimos a nuestro Instagram. El segundo por el juego de cartas de la historia. El mejor. Después de uno. Y cayó. O sea, el tercero. ¿No sabías que el juego Yu-Gi-Oh está inspirado en el carioca? Me está ahí... No, el creador de Yu-Gi-Oh, Yamohiro Miyamoto. Le gustaba mucho el... Kazokita Kahashi, Álvaro. ¿Ah? Kazokita Kahashi se llama el creador de Yu-Gi-Oh. Es obvio que le lanzan a Diego Si, ya me está engañando. No, lo que pasa es que este manga surgió completamente diferente a como lo vemos hoy en día. Atrapaban unos monstruos con unas pelotas. Con unas pelotas. Con unas pelotas y el protagonista se llamaba Ash. No, la verdad es que hablaba como de los juegos en general. De hecho, Yu-Gi-Oh significa rey de los juegos. ¿Pero Yu-Gi-Oh partió como un manga entonces? No como un juego de cartas. No como un juego de cartas. Las cartas se dieron como en un episodio del manga. ¿Y qué hacían en el manga? Jugaban con... Era un juego que se llamaba Duelo de Monstruos. ¿Ya? ¿Y era con cartas? Las cartas que se ven ahora. Las primeras cartas eran, no sé, el dragón blanco. Las cartas más famosas. Y a los fans les gustó mucho. Así como... Empezaron a preguntar. Uy, ese juego, qué bacán. Ese juego, ¿podréis hacerlo como realidad la cuestión? Y empezaron a hacer como las primeras cartas. Pero era uno de los tantos juegos que dominaba Yu-Gi. Porque vivía... Consolo y Aulo tenía una juguetería. Yu-Gi también era muy bueno para los dados. Claro, para los dados. Para todos los juegos de mesa. Era un ludópata. Era un ludópata. Era un ludópata. Hacía trampas. Hacía trampas. Yu-Gi trampas locas. Sí. Yu-Gi trampas locas. Y de hecho el anime, el manga es súper oscuro porque el Yu-Gi se pitea a tipos con un dado, ¿cachai? Porque les tira dados o encierra los hueones en unas cartas. Era súper... ¿Y qué otro juego jugaba? ¿Era puro juego de mesa? Puro juego de mesa. Jugaba... ¿Cómo se llama este juego? Lota. ¿Cuál? ¿Bingo. ¿El teto? No. ¿Oye, ¿en serio eran varios juegos? Sí, porque el Yu-Gi arma el rompecabezas y es poseído por el alma del faraón mirenario. Eso es verdad. ¿Y el rompecabezas era uno de los juegos? Era uno de los juegos. Ah, mira. Mira tú. ¿Y qué se siente ser tan malo luego de 23 años en Yu-Gi-Oh? Se siente... Es que yo juego para divertirme. No, mentira. Juego para ganar. Me carga a perder. Me dio, creo. Pero... ¿Por qué perdí siempre, entonces? ¿Por qué no practico lo suficiente? ¿Se practica? Sí, pues se practica. Sí, pues... Ya no voy a hablar más porque me están agrandando para el hueveo, así que ya. No, no, una pregunta seria. ¿A qué edad empezaste a dedicarte al Yu-Gi-Oh profesional? Profesionalmente hace como 3 años. Súper poco. ¿Y en 3 años qué logros tuviste, Hernán? Pero cachai, él te está agrandando para el huevo. Pero si yo te estoy agrandando para el huevo. ¿Por su vida? Estoy agrandando a hacer... No, como 3 años. Sí, como 3 años. Como el 2016. ¿Cuál fue tu mayor logro? Un cuarto lugar en un torneo importante. ¿Cuántos jugadores competían? Como 20, parece. 23, por ahí. José Hernández dice Yu-Gi-Oh duel links. Buen juego. Buen juego. Yo lo tenía. Sí, igual lo tenía. Y Soriana dice... Ahora Hernán... Léelo tú. Ahora Hernán también es manco. Qué lindo día. Sí. ¿Y qué opinas del manga? O sea, perdón, de la serie. ¿Te gustaba la serie? ¿O erais muy hipster para que te gustara la serie y solo te gustaba el juego? No, básicamente me gustaba la serie. Era bacán ver los duelos, pero como que después le perdí el rastro. Y hace poco, no sé si terminó, o terminó esta semana, la semana pasada, terminó la última... Sí, no lo siguió haciendo y era como que estar en moto y fue así súper raro. No, pero fue la cuarta, tercera. Ya perdieron la granja y perdí. La serie era muy buena cuando estaban en una Yu-Gi pelea en un laberinto. Con el loco del dragón de ojos azules. No me acuerdo. ¿El fitanga? ¿El fitanga? ¿El fitanga? ¿Dónde su amigo, Joe, se llama? ¿Joe, cuando saca el... ¿Cómo se llama el espadachín de fuego? Ah, el espadachín de llamo, sí. Era buena. Sí, era buena. Sí, era buena. Sí, igual la reconozco la vi un poco. Acá llegó la veía, la veía. La veía, la veía. La veía en chile edición. Entonces, llegar al capítulo 15 y volvía a empezar. Sí. Eso es lo peor que pueden hacer un canal que transmitía serie. Hacer esa voy a llegar un capítulo y volver a empezar. volver a empezar tenéis que mamarte dos meses de nuevo sí era terrible era terrible realmente terrible no y como Pokémon también como otra serie llegó censurada acá a Occidente oye Soriana nos quiere agarrar para el juego sí que a ver que anda Álvaro solo faltas tú para que este programa se convierta en manco geek yo soy re malo para todos los juegos en general de consola malo pésimo yo invito a Soriana a que nos comente cuáles son sus logros a nivel gamer porque te estoy seguro que no ha ganado claro ¿a quién le has ganado tú? ¿ganaste algo? no comentamos este yo no juego yo se siente totalmente atacado sí yo no juego no juego shooters porque soy malo pero sí yo soy bueno jugando shooters no yo no soy malo FIFA soy bueno jugando en el computador o sea contra la computadora y no soy bueno para los juegos que no competís con nadie juegos de historia que tenéis que pasarlo sí o sí porque la historia pide que lo pase acá Dylan dice I Wanted Yu-Gi-Oh Forbidden Memories oh el de Play 1 era bueno buenísimo clásico de Play 1 pues ahí por juegos ¿sabes por qué soy manco en general para las consolas? porque nunca tuve una consola cuando era chico si le pasó algo parecido había otro juego que se convirtió en una serie parece que era igual era como una copia barata de Yu-Gi-Oh pero no me acuerdo como se llamaba Pokémon pero Pokémon era una copia barata de Yu-Gi-Oh se llamaba como la carta el master el master yo me acuerdo cuando me compré el Play 2 me vino de regalo el juego jugué como dos partidas puta horrible dieron en Canal 3 se parece también la serie como esas cartas que eran como Magic eran de dos en uno tierras mágicas era igual era como la copia de la copia de Dimitri Leyenda de Dimitri Leyenda mira acá Dylan hace un comentario que me va a perseguir por siempre sobre todo tirando granadas del Diego super bueno jajaja lo que pasa es que hubo una partida online en la cual jugaba de las sofás y estaba persiguiendo un loco que era super campero y le tiré dos molotov y una rebotó en la muralla y me quemó pero a no a no olvidar Dylan que una vez te tuve de hijo con la metralleta te maté como 10 veces así que hablando de reminiscencia esto lo había contado Diego en uno de los primeros capítulos es verdad es verdad oye por cierto de las sofás no va a tener modo online no va a tener modo online pero va a salir eventualmente yo creo yo creo que más para eso para que paguen por el modo sí quiero que van a estar todos con el hype obviamente la historia que de hecho dicen que es el más largo de todo dos discos como el red de Redemption de los vaquero de los vaquero Soriana dice yo jugaba en la liga UGC de Team Fortress tú no te metáis conmigo quien conoce esa liga loco Bakuan dice Dylan oh el Bakuan malo es una copia de Beyblade encuentro yo que era como una pelotita la estiraba y salía a mi me gustaba la serie Beyblade pero la primera la primera ya cuando van a ir al campeonato mundial había buenos duelos yo tuve el álbum de Playboy igual lo tuve igual era un juego que necesitaba mucha imaginación porque eran dos trompos chocando el que animaba el que animaba los dos era muy bueno porque como que te mantenía y así como era como el de Dragon Ball pero es que imagínate si ha sido un campeonato en la vida real de Beyblade ¿qué podís comentar? duran dos minutos ¿qué podís comentar de dos trompos girando y chocando? oye pero ¿han visto los videos que están en YouTube de Beyblade vs. Trompos con música de Linkin Park? ¿qué? no no son geniales ¿cómo es que se llaman ese tipo de videos? A-F-M AMB pero yo me acuerdo en el colegio haber jugado Beyblade y que alguien tirara su trompo es que ese tipo era como muy polémico porque ganaba el que tenía las guías más largas también lo comentamos en un momento yo una vez competí contra uno yo tú ni el mío le puse unos tornillos a la wea también había unos que eran de cierro completo entonces también esos tipos ganaban le tiré un balín le tiré una piedra le tiré una piedra le gané un camote a la wea ahí lo que les conté yo no esperé que iba pasando por afuera del colegio mayor en Peñuelen y había unos cabros chicos como de cuartos básicos jugando yo no pensé que había gente todavía que jugaba Beyblade o Yu-Gi-Oh o que le guste Pokémon hoy me gusta Pokémon de hecho estoy esperando que salga el juego se tiene que reivindicar Pokémon acá Dylan dice sería tonto que no tuviera online el de la Zafaz por el solo hecho de que hoy en día es lo que mantiene de la Zafaz aún en las consolas el online sigue vigente y dejó dinero con el DLC es verdad es uno de los online dentro de los juegos más antiguos que sigue vigente no es por camiserearme pero es que es así el online el 1 lo que más ha durado arriba pero veamos cuánto está si miras ¿sabes cuál yo creo que iba a ser el truco con el de la Zafaz 2? no que es como el último gran título que va a lanzar como de Play 4 van a tirar la consola nueva y van a hacer lo mismo van a remasterizar el juego y van a tener listos los online y ahí van a ir yo también puede ser que esté disponible solo en Playstation 5 eso lo van a hacer hicieron algo parecido en Playstation 3 porque en Playstation 3 tienes que comprar el DLC que era el Left Behind y después cuando remasterizaron el juego venía gratis entonces como que al final es todo un marketing hay varios juegos que anunciaron que va a ser la última vez que salen para varias generaciones de plataforma oye ahora que habláis de juegos de cartas me acordé que cuando yo era chico tampoco tenía mazos de cartas ni Magic ni Yu-Gi-Oh ni Mito y Leyenda pero aún así tenía como 15 cartas porque estaban los que tenían sus mazos y jugaban y estaban los que no querían jugar y jugaban a dar las vueltas entonces yo tenía un par de cartas pero solo sabía jugar hacer las vueltas no sabía jugar no tenía suficientes cartas y era pésimo era bueno el juego de los tazos jugaban un juego de los dos tener por ahí guardaban los cartones los cartones claro los cartones los cartones los compraba ahí en la había la tira como a 100 pesos venían no sé cuántos una tira grande habían técnicas para dar las vueltas como que sí había unas cartas unos que lo doblaban un poquito lo doblaban con la mano así tenía una de lo agarraban puede ser sí ah no pero es que esos eran los tramposos los Yu-Gi y Trampanlocas Yu-Gi y Trampanlocas yo me acuerdo que hubo así un juego de cartas que yo traté de coleccionar y tuve harta pero el problema es que era el único jugando entonces no sirvió de nada que jugaba un juego que era cartas de la liga española y iba a ir comprando jugadores entonces cuando tú tenías a Beckham cuando jugaban en Real Madrid a Roberto Carlos eran unas cartas así como si fuera Yu-Gi y todos tenían estadísticas y luego ahí te armás y tu equipo ah como el foot ahora que en el claro claro entonces era una cuestión con estrategia y tú las ponías y tirabas ahí un dado no me acuerdo el problema es que claro era el único jugando esa fuegada y tenía las cartas qué triste pero debo tener todo ahí la carta de Roberto Carlos en Real Madrid hoy pueden valer millones ahora ojo con las cartas antiguas pueden valer pero es que era un juego que solo jugaba yo si es verdad podría valer una fortuna pero es de nicho pero por eso mismo porque poca gente que lo ha jugado más coleccionables bueno cabrón voy a ir a mañana nada mejor que jugar con tazos metálicos dice Dilan Aranda porque metían bulla pero eran eran bacanes te recuerdo esa historia que tenía un tazo que me encontré en el patio y volví con 50 tazos me cae varios pesos loco haciendo trampo pero no yo era malo yo los compraba compara las papitas y los coleccionables porque soy tan gordo si es súper gordo si caleta yo juego a las bolitas mi colegio es que se jugaba muchas bolitas y ratoneras y había mafi onda mafia no porque tú hacías alianzas con gente la mafia tiene bocada la sala si vos tenías muchas bolitas así me cago con las bolitas haciendo la práctica había ratoneras que vos hacías un circulito con tierra y ponías las bolitas dentro si querías jugar te ponías desde lejos y tirabas una bolita y tenías que pegarla y sacarlas y tenías como tres oportunidades dependiendo de qué tan valiosa era tu bolita ¿dónde está la mafia? esas que eran como de leche eran las más valiosas no, no, no eran las más valiosas eran las más baratas las de acero de hecho y eso no tenía ningún sentido porque esa fue la ferretería y no tú te ibas diciendo porque hacías las ratoneras para que nadie ganara enterraba ahí las bolitas había un amigo que hacía trampo tenía bolitas más grandes bolones partido ya entonces claro la gente iba y perdía entonces tú harías alianza con alguien y tenías tu negocio de canicas de bolitas canicas iba a decir de canicas casi se te pega mi historia de mafia mi historia de mafia en un colegio amish ¿qué otras noticias tenemos? ya que tuvimos toda esta hablando de hubo otro juego que estuvo en el serie que fue el Leech of Empire ah, el Leech of Empire se cumplió 20 años 19 años 20 20 20 jugados pero ninguno de ustedes lo jugó y una vez hizo un chiste aquí sobre Leech of Empire y nadie se rió ¿por qué? es que molara a fome no es que conocieron el juego molara a fome el chiste el Mati tiene que son sonidos son sonidos guturales que solo una persona que jugó ha hecho que reto ir en el metro y gritar alguien te va a responder alguien te va a responder la trompeta la trompeta cuando te atacan concurso de sonidos era un gran juego juegazo juegazo ¿cuál era la otra noticia? no, hablando de nomás de Pokémon mira, mira va a salir Definitive Edition déjalo hablar ah, perdón estoy leyendo un comentario no, ya, dale no, no Soriana dice va a salir la Definitive Edition de Age of Empire más partidas a las 3 de la mañana se adecina en el futuro sí yo nunca jugué online pero tenía porque era malo y tenía amigos que ahí está manco tercero tenía amigos que realmente jugaban online y se pasaban ahora a ahora ahí está el manco somos todos mancos el trío de mancos Mati no yo creo que Mati Mati es bueno sí, Mati es bueno no, o sea he hecho Funfire en verdad es que mis amigos eran muy buenos yo igual daba cara así como por ejemplo a mis compañeros del colegio sí, igual les daba cara pero mis amigos con los que yo jugaba frecuentemente no, me volaban la raja así los cabros eran terle buenos te pegabas en la misión o sea que sí somos puros mancos manco geek manco geek se adecina a cambio de nombre y ahora sí cuenta tu noticia ¿qué voy a contar? algo decente se me olvidó se me olvidó se me olvidó de tanto postregar veamos la la nueva pauta la nueva pauta Stranger Things ¿podrá ser? ah, sí ah, sí se anunció que va a salir la cuarta temporada de Stranger Things están cada vez más lejos de ¿cómo se llama la ciudad? no sé es que no vean no sé tampoco la misma oh, se me olvide la ciudad pero dice después de la tercera temporada la exitosa desde el primer capítulo hablando mal y terminado hablando mal se dio a conocer que Netflix que 40 millones de personas vieron la serie durante sus primeros días de emisión y 18 millones terminaron de verla en esos primeros días lo que significó un récord para lo que es transmisiones o sea había que poder hacer otra temporada había que poder hacer otra temporada Soriana dice ¿habrá un bingo un bingo de mancos? creo que gané Paolo Acuña se hace presente el pan destacado jugar Age Online y jugar bizantinos es como ponerle un plomo de construcción a un Beyblade oye Paolo sabe si los bizanteros y justo jugar con los bizantinos yo no entendí nada digo miramos así como yo jugaba creo que eran unos cruzados ¿por qué no? no yo no me acuerdo cuál creo que jugaba con los ingleses ahí me gustaban los ingleses Hawking en la ciudad extraña el team gracias a Alfredo Barrera que se hace presente cada vez más lejos de Hawking decía el teaser promocional de la cuarta temporada o sea que esto confirma la teoría que dicen que pero no tiene spoiler la teoría se me olvidó el nombre el loco también el chef y se dice que se va a comenzar a grabar pronto la cuarta temporada y se estaría estrenando en diciembre del 2020 me pregunto yo ¿aparecerá el Super 8? lo entregamos a nuevo ooooh verdad ya aparece una referencia grabar algo en Chile te cachai sale así como un cameo no como la botella de agua en Game of Thrones un Super 8 sale Noah y delante en el piso una basura Super 8 me sentiría sería mi logro de vida unos tabletones claro pero hay que recordar que nosotros hicimos que se enfermaran o sea no fuimos nosotros directamente los que hicimos que se enfermaran solo apoyamos porque lleva mucho tiempo comiendo chocolates que le hayan regalado y nosotros le regalamos otro chocolate de hecho nuestro Super 8 fue el primero que probó porque después le regalaron más y tuvo que ir al último día de la Comic Con tapado en pastillas de carbón pues si prácticamente tenía un corcho una compañal con un pañal Alfredo Barrera dice Hopper está vivo estoy de acuerdo contigo amigo estoy de acuerdo contigo porque con esto se confirma la teoría y lo spoilearon Cyber Amerindio dice ya se chacreó la wea esto es en Instagram y Pandora-bajo Eris dice que está mucho muy emocionada por el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things yo hablaba con un amigo que igual bien crítico con la serie decía que la segunda no la tercera temporada era terrible mala que era más mala que la segunda como que después de cayendo pero yo no sé cuál era su como los argumentos porque él decía que no la trama que las referencias que no sé yo como disfrútala oye tengo alguien que me apoya por fin Darío Vitencourt un ex compañero mío de Jordan dice grandes momentos en las ratoneras saludos bro viste si era toda una mafia si era una cosa real como una casa como como tú no sé así como guerrero a la ratonera guerrero te llaman la ratonera voy a acabar hace un comentario técnico Paolo Acuña los bizantinos tenían la unidad única de la catafracta que su habilidad especial se llamaba arrasar a su paso con solo pelearles a su lado te hacían daño Onda solo con pararte al lado de ellos ya te quitaban vida sin mencionar las paredes que podías hacer con los bizantinos que era como protegerte hasta más no poder Onda como que los atacaba y los atacaba y los atacaba y no morían nunca porque sus paredes resistían todos los ataques se perdieron su infancia cabrón nunca jugaron el momento de entrar al vicio podemos jugar hoy sigue siendo un buen juego podemos hacer un tarreo hoy verdad oye y Pancho Bravo que los comentarios están en la transmisión que está haciendo Saikoguit vete la página yo estoy viendo otro y Pancho Bravo dice ¿creen que la serie Stranger Things tiene un valor o es solo la moda de mostrar tendencias ochenteras? a lo mejor por eso puede que haya de Cayo en ese sentido no es como un poco de ambos diría yo porque la serie si es buena pero obviamente se aprovecha y se cuelga de la cantidad de referencias que tiene la cultura popular como para hacerla más rentable un poquito de ambos pero ahora si nos ponemos a analizar así como en frío la trama igual tampoco no es la gran trama porque yo creo que el valor que tiene es que claro es una oda a la cultura ochentera a la serie antigua y eso y como está tan de moda no solo la gente que vio serie ochentera lo ve sino que los cabros que ahora que se creen que vivieron los ochentos y nacieron en el dos mil les gusta igual yo creo que como que se fue muy por ese lado la serie porque creo que al principio igual tenía mucho más valor como de cómo te cuenta la historia bueno no sé igual lo mencioné alguna vez pero yo encuentro que la primera temporada de Stranger Things es como un libro de Stephen King así como no sé me sentí como en ese universo por decirlo así claro fueron pasando las temporadas y ahora ya es como ver una película gringa cualquiera de esa época yo creo que tiene sobre todo en la última tiene un argumento en cuanto a la historia bien va no la he visto estaba muy atento escuchándote quería dar alguna opinión no la he visto pero ahora la voy a ver alguna vez soy malo para la serie yo que la vi porque puedo decir que vi la tercera temporada de hecho la vi apenas se emitían la segunda temporada la vi Onda se estrenó como a las 3 de la mañana acá en Chile ahí estaba Diego ahí estaba yo y me la mandé completa lo subía todo subido pero sí igual es básico pero es entretenido es emotivo la tercera temporada por los personajes te encariñáis con unos personajes nuevos tiene todo un poquito entretenida yo soy de una calidad de serie mucho más sofisticada como Don Diablo Fortunato Don Floro Don Floro eso esa es calidad Mágica Mágica Carcú no Carcú ya te pasaste otro nivel Mágica Mágica sí igual era va a superar a Tic Tac Tic Tac nada Tic Tac no te metáis con Tic Tac era muy buena Soriana dice el problema de Stranger Things es que tiene la misma narrativa en 3 temporadas y la última tiraron para abajo a Noah Schnapp el mejor actor niño del elenco puta que el Super 8 lo hizo mal restó en serio a lo mejor lo mufamos en verdad el mejor actor del elenco Noah yo no entiendo por qué podría ah pero convengamos que Noah en la tercera temporada claro no tiene mucha participación porque todos los amigos están en otra partiendo que el negrito está pololeando la Eleven se anda comiendo con el principal y el Noah queda guacho y pues queda tirado solo por eso que vino a Chile y él solo quiere jugar con los amigos y los amigos están hasta que le faltan los dientes está con una porola a larga distancia y se canta que buena escena cuando le canta canta con la porola como a distancia muy bonita entretenida oye me está llenando de una cantidad de spoiler yo la estoy viendo hoy como en el capítulo gracias Diego gracias pero si no dije nada comprometedor el protagonista está casado tiene dos hijos está en mancarrota si no dije nada comprometedor oye pero no tenía idea que era considerado como uno de los grandes actores eso no sé en la comicon dejó la embarrada fue muy chistoso porque nosotros no sabíamos bien que era nueva snap partamos por eso partamos por eso pero un paréntesis que se tomó Soriana que ahora está diciendo por culpa de usted la última temporada no fue tan buena está bien violenta porque si nosotros leímos el super 8 lo mufamos lo mufamos lo mufamos Diego el atacado que no sé si nosotros lo contamos acá pero nosotros cuando supimos que teníamos que entrevistarlo no teníamos idea quién era 30 minutos antes de ir a hacer la entrevista nos pusimos a buscar en el teléfono y yo que tengo un internet paupérrimo escribí mal no a snap y me salió como un no a no el chagris claro argentino creo y yo vi la foto de verdad que estaban hablando si era mayor de edad para tomar eso le queríamos ofrecer una piscola y uno decía no es menor de edad fue como cuando nominaron ayer curra la selección todos preguntando quién era y yo puse noa y apreté el primer wikipedia que me salió que salía noa y no tiene como 24 años y era un cabra así alto moreno y dice uy te igual está guapo y no sé si no pues es imposible que tenga 16 años no ni siquiera tenía 16 años tenía como 14 años y llegamos allá y fue primera vez que lo vimos cuando salió salió con dos monos guardaespaldas al lado terrible incómodo y nosotros ahí hablándole en un inglés rudimentario ofreciéndole un super 8 soriana dice noa queriendo jugar calabozos y dragones porque no va a pronunciarse en inglés es mi espíritu animal paula cuña dice psycho mufas el mejor término que he escuchado lo que va a detestar oye puede ser hagámonos cargos hagámonos cargos pero que eso es que hablamos mal de de bonito didálico y no le pasa nada no nunca hablamos al aire de bonito didálico nunca hablamos no han sido reuniones fuera de pauta que hemos destrozado manito video pero porque no le ha pasado nada pero como a mario castañeda le estáis deseando el mal a un cabro chico mario castañeda le ha ido bien o no alguien ha sido algo de mario castañeda después de que le dimos el super 8 después de que le dimos el super 8 alguien ha escuchado algo de mario castañeda no la dejo ahí nomás ahí la dejo ahí la dejo hay que empezar a preocuparse oye no pero fuera de chiste no fue muy buena onda dentro de lo nervioso que estaba estaba como dispuesto estaba buena onda cabro chico cabro chico cabro chico me entendí ¿en qué estábamos tú? ¿en qué estábamos? ¿por qué hablamos el tema? noticias estábamos con ah oye Dungeons and Dragons el dragón el laberinto y dragones es un juego calabozo y dragones es algo que siempre quise jugar siempre quise jugar y ahora está muy de moda si está de moda jugar calabozo y dragones en Futurama tenía harto juguemos hagamos una sesión de rol creo que se juntan a jugar si yo siempre voy a jugar y me acuerdo que en el colegio querían jugar catar y no se juntaron nunca ¿quién quería jugar catar calabozo y dragones? no pero nadie quería jugar ¿qué? si calabozo se juega con dados nomás si el catar que comprar la hueá que vale como 25 lucas 20 lucas podía ser un tablero igual si en el nada se hacía sus propias cartas lluvinas yo la imprimía cuando era chico ¿qué onda? no pero calabozo y dragones yo me acuerdo que cuando yo era muy chico y si Darío todavía está viendo había un amigo que tenía que fotocopiaba los papeles donde te escribí y todo intentamos jugar y yo llegué como al último me sumé como al último entonces me cagaban con todo y nunca pudo jugar mucho porque tampoco tenía la hoja me acuerdo que era un enano pero algo que siempre quise jugar por relación mira Dylan lo que dice tengo el instructivo por si lo quieren bebés ¿de qué? ¿de qué? ¿de calabozo y dragones? ah que lo manden ya mandala por pdf se va a hacer el nuevo programa que evoluciona calabozo y dragones online sí vamos a hacer streaming jugando y pasando rabia jugando calabozo y dragones oye no es mala idea ¿nadie lo ha hecho hasta ahora? harta gente lo ha hecho ¿nadie lo ha hecho? de acá de Radio Tach nadie como nosotros nadie como nosotros nadie como nosotros los mayores conocedores de la edición especializada de cine no pero es que vamos a vamos a aprender a jugar en vivo los expertos los expertos en nada sí por eso podemos mostrar nuestro fracaso nuestra frustración Pancho otra vez se registra y dice los videojuegos de calabozos y dragones eran geniales sobre todo las versiones de arcade no sabía que había un juego de calabozos y dragones no tampoco Pancho es conocedor hay un niño dividido ahí en todo caso igual como que yo he escuchado que hay gente que dice que no pasa nada con los juegos de no pasa nada de consola no pasa nada no pasa nada es un juego que siempre quise jugar aparte siempre salía en la serie es muy referencial acá Dylan dice Warhammer es la misma hueá pero Warhammer es caro caro pero es que es anterior Warhammer después Soriana le da con el inglés esta cabra D&D es que así se dice por eso es que ahora está de moda el hashtag D&D D&D Dungeon Master con Dungeon Master dados y tus hojas de tu personaje que ojalá sean tretes los invito a nuestra mesa sábado por medio ah ahora que la Soriana juega sí Pablo dice Psycho Geek jugando Catán en vivo los tertulianos peleando en paños menores por negociaciones espurias mira me agrada mucho el concepto de hecho está bien porque nosotros estábamos discutiendo que dentro del 100% de las acciones de Psycho Geek aún tiene un 30% ergo sobró un 10% y la propuesta que teníamos era hacer un zumo de barro con calcetines chilotes en pelota bañados en aceite depilados depilados para evitar el agarre y bañaban en aceite y con estas gorras de baño para que no nos puedan tirar del pelo claro y de hecho teníamos que hacer una de entrada yo iba a entrar con la cuestión de los no era aceite era grasa era grasa idealmente de cerdo tú entrabas con Salomé la canción de Salomé era mi entrada al ring yo entraba con la de los Black y tú ¿con quién entrabas? I need a hero y así es que vamos a decidir quién se queda con ese último 10% de la acciones pero puede cambiar por jugar catal oye cabrón ha llegado un mensaje al Whatsapp ¿en serio? antes de eso Dylan dice que él pinta las miniaturas de Warhammer y C es caro calma calma antes de eso Darío dice el God que era el Leo nos cagaba a todos el weón con armaduras de oro y nosotros en pelota claro el weón que narraba el juego nos cagaba tírelo el que narra nos juega si el que narra nos juega no sabíamos te cagaron te cagaron esto lo envía una persona que tiene una foto de perfil de un mentolatum ¿qué? grande el rey de los juegos grande uy lo quiero mándamela mi Whatsapp por favor está buena está buena se suma al Sonic al Sonic no lo tengo yo lo tení por ahí lo tengo que tener por ahí busca lo busca no me la manda oye Pancho también dice igual los videojuegos de arcade de caladosos y dragones eran otra onda más un beat em up medieval que un juego de rol o de estrategia si eso lo criticaban a los juegos que no era no emulaba tanto como el rol que uno puede jugar cuando bueno que en verdad un juego de consola no tendría como hacerlo en verdad oye nos quedan 10 minutos si que hacemos porque tampoco es que tengamos mucho contenido le dices tú le damos las noticias le damos las noticias o no si démoslas dale la damos dale vamos a ser papás si te corrí la mano justo es que esto me complica un poco me emociona pero es que ya lo hicimos al principio este es el último capítulo de esta temporada de Psycho si de esta encarnación de lo que es Psycho si si usted no está viendo disfrútenos siéntese afortunado afortunada afortunade de ver probablemente el último capítulo de esta temporada probablemente el peor y el peor y también obviamente el peor estuvo bueno el capítulo o sea si quieren que continuemos manifiestense en algún lado haganlo saber a los poderosos claro a los poderosos un hashtag Psycho no nos terminamos por ninguna cuestión relacionada a RadioTach no hay diferencia no hay nada de hecho muchas gracias partamos por eso gracias a RadioTach que nos dieron bola claro nos dieron bola cuando estábamos en pañales hay que ser sinceros hay que decir que este proyecto partió como un trabajo en la escuela de locutores fue un cagazo de hecho el Hernán se cambió para la noche el Hernán nos cagó con un trabajo y terminamos haciendo y terminé también cagando la continuidad de ese que eso es lo que hablábamos de esto gracias a un cagazo el Hernán empezó esto y Grecia no es cagazo pero a un factor cagazo de Hernán se termina acabando claro Diego va a volver a ordeñar almendras con su chiste de mierda y ahí me salió un casting allá en Turmina después lo hace el chiste con el argentino y todos lo aplauden es que el chistoso y es argentino tú eres otaku y chileno y negro Soriana se manifiesta con carita triste llorando todos los ugus correspondientes yo soy otaku bueno saikogic va a continuar de alguna de alguna u otra manera volveremos en forma de ficha de podcast de tazos de carta intercambiable si es que hubiese sido bueno terminar el uy hagamos una carta un álbum tcg volvamos un tcg hagamos un álbum un álbum de saikogic ya yo me prometo hacerlo un álbum un álbum de saikogic uy que bonito que aló saló saló el sticker el sticker holográfico de Steve la carta especial una carta especial oye me gusta vamos a juntar todas las las alimañas que han salido en saikogic y les vamos a hacer láminas especiales oye si Pancho también pone carita triste sí pero vamos a continuar de alguna u otra manera el proyecto no muere al final vamos a seguir dando contenido en instagram esta encarnación de de radio o sea de saikogic en radio touch y en esta versión estilo televisión sí esto es más como el fin del mundo 31 minutos se termina pero inicia uno completamente igual claro ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? no sé te voy a correr el micrófono y me pego el ataque del micrófono espérate aquí espérate a ver si el espacio me lo permita ver o no ¿qué es? la transmisión no no salió ¿seguió? ¿seguió? como si estuviera haciendo una conferencia que buen programa seguimos se termina por proyectos porque todos tenemos distintos proyectos que nos complica mucho mantener la continuidad del programa de tres semanas hacer una pausa tan extensa una pauta tan extensa como esta es muy difícil si puede ser una vez a la semana a las 5 de la mañana tal vez no tengamos problema pero una vez a la semana a las 5 de la mañana en vivo en vivo por Instagram Stories nada más eso va a ser lo único ahí nos acomodaría claro vamos a subirlo de a 15 segundos el programa claro vamos a hacer 1500 historias así que eso oye si nos quedan 5 minutos no hay que hablar de algo no es un adiós es un hasta luego sigan mandando saludos a toda la gente que nos escucha o a las peñas a las peñas agradecer todas las presencias que tuvo que igual quería venir pero tampoco sabíamos que sabíamos qué íbamos a hacer es verdad que el programa lo fuimos armando capítulo a capítulo sí fuimos probando cosas es más sobre todo este el primer capítulo que mostramos el primer capítulo que mostramos al principio salió también o sea era una pauta que teníamos pero porque había sido el programa que habíamos hecho de hecho igual no esto fue súper rápido o sea el correo a Radio Tacho lo mandamos como el lunes y el miércoles ya vengan el viernes para empezar sí nos contrataron cuál fichaje estrella cuál bombazo cuál killen en Mbappé nos contrataron cuál Eden Hazard al Real Madrid último día de la transferencia del libro de base claro ahí entramos nosotros el deadline y es que decir que esos 5 primeros capítulos los remos repetidos varias veces solo que ustedes no se han dado cuenta porque nadie los veía chistes noticias los remos repetidos muchas veces ahí surgió el pan con arroz el legendario pan con arroz la oficina mía en el baño sí y otras cosas tu trabajo la rumpología yo creo que eso hay que recordarles el primer gran tema que tuvimos como que fue la rumpología sí la rumpología vamos a conocer un tema que nadie conocía sí pues para lo que no saben la rumpología es la lectura del futuro en las nalgas de las personas esto es 100% real de hecho la rumpóloga de Hollywood creo que era la hermana o la mamá de Schwarzenegger de Estalón de Estalón Estalón y se dedicaba a leerte el futuro en las nalgas la carta astral anal una cosa así voy a acá Paola Acuña dice Psychoic vivirá más que Lucía Iriar qué bonito el comentario sería ojalá eso es harto pero nos van a desear la muerte cada rato no es tan bueno sí la cagaste Paola no sé si fue un cumplido o un insulto lo siento raro lo más probable es que continuemos por ahora mientras definimos nuestro futuro contractual vía Spopotify negociamos nuestro pase y todo eso claro pueden haber sorpresos en cualquier momento van a ver a Hernán ahí en CNN limpiando hay cachado que el CNN el que se cola atrás el que se cola atrás va a salir ¿cómo se llaman estos monitos de 31 minutos que están atrás? lo ¿qué? es que eran todos terminados con los tramos ya no sé Benjamín Listillo Fermín Mirutillo todas esas como ellos verdad que no era un Mappet si vos soy un Mappet Miran dice la otra semana me leí el futuro bebé si Diego se perdieron los primeros capítulos por estar en si vos de hecho estaba haciendo un curso y especializándose Pancho dice cuenten con mi contribución para su programa cabros grande cabros gran valor Pancho bravo gran valor a Pancho tampoco si le dijimos tú faltaste no fue como si no le dijimos después cuando terminemos es que estamos diciendo al Pancho le pagamos demasiado teníamos que bajar el sueldo el recorte oye Paola se pegó un comentario épico Hernán va a ser como el pato famoso de Felipe Avello algo así que buen momento que buen momento yo ahora voy a dedicar a ser a ser el ¿cómo se llama? el manager de Steve más famoso que nosotros ¿ah? el nuevo Murdoch más famoso que nosotros sería bueno yo no sé que me voy a dedicar a hacer tienes tiempo para pensarlo pero la rompología y saludos también a los grandes invitados que estuvieron con nosotros Pancho Bravo Gabriel Garbo Giovanni los amigos de punto games los amigos de protobar que estuvieron acá también la chiquilla de Harry Potter en Chile la catavera que estuvo aquí y se mandó uno de los momentos épicos también de Psycho Giga intentando jugar con la divina la pizarra otra sección que murió que nació muerta Patricio de Retro World Chile a Lodia Cristian Cristian Luco Cristian Luco le mandamos un gran saludo canterano de aquí antes de ganar el premio estuvo aquí eso fue nosotros hoy estamos como entre Mufando y Bendiciendo a Cristian Luco lo bendecimos ganó tres premios mejor comic mejor guión mejor comic de humor mejor comic de humor con Sachi a los amigos de MDZ MDZ el capítulo que intentamos meter a cinco pelotudo no no basta no desafío picante desafío picante picante el programa ordinario intentamos meter a cinco personas acá sin ningún tipo de pauta no pesimida pésimo invitado igual al Benja también allá de la puerta pues ya la puerta y otra empezaron en el estudio esa fue una sección exitosa que nunca pudimos volver a hacer bueno porque por la pigriza de Benjamín que nunca más quiso venir hoy estoy invitado quién más vino somos como lo dice si se nos olvida disculpen pero lo llevamos todos en el corazón hicimos 70 capítulos de un programa que tenía que durar 15 minutos 15 minutos que duró 45 que duró 45 claro y que estaba más pauteado que que nada no eso y muchas gracias por supuesto a los controles la infinidad de controles que pasaron el desfile de controles Gilbert Tico yo me acuerdo de Gilbert Tico y el Mati hoy soy pesado no soy así mira como erís con el Max el Max está en Estados Unidos el Max está triunfando otro que lo disparamos al estrellato de aquí y nosotros cuando nos auto disparamos al estrellato maldita sea no sé saquenme de aquí hoy tuvimos otros tres controles que no me acuerdo Gonzalo 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 gran valor se lo busquen el video busquen el capítulo en que Hernán se pelea al aire con el control viejo chico peleando con el control no fue así no fue así le mandamos saludos a Gonzalo donde quiera que esté los practicantes que duraron como dos días hay que agradecerle si a la ahí estaba Seba mi amigo que gracias a él estoy acá yo Seba ¿Quién chucha el Seba? ¿Viste si tú no se acuerdas? No, el Tico no estuvo parece justo ese capítulo voy a agradecerle a toda la gente que se fue convirtiendo fiel seguidores del programa igual a los auditores que gracias a ellos estamos aquí a Paolo a Dylan a Dinte Soriana Renato Renato nuestro fan del sur que el del micrófono no, no pero hubo otro fan del sur el que mandó una foto una vez que estaba viendo José Hernández el que estaba viendo una vez por Mundo Pasivo Ah, verdad también un saludo para él y muchas gracias también obviamente a nuestra casa Radio Touch nuestra casa por supuesto Radio Touch a Edgardo que no te dio la oportunidad el capitán el capitán por tanto chino gracias y eso si nos vamos a seguir escuchando por ahí por ahí por pronto seguiremos subiendo noticias así que atento a las redes a las redes sociales ahí estaremos con más información de lo que sigue me gustaría despedirlo como con esa como Avengers cuando se deshace así Welcome Back Claro Psycho Geek Will Return Claro Una vez cada seis meses un programa de 45 segundos ¿Sabéis lo que podríamos hacer? No similar a lo que hicieron los chicos de Tesseracto hacer un capítulo en vivo Pero si estamos haciendo un capítulo en vivo payaso No, pero así como en vivo No, esto está grabado Cuando son las seis del domingo 29 No, pero hacerlo ahí como El Braulio estuve invitado también El Braulio El Braulio El Braulio Estuve invitado acá también Sí San y salvo el programa No terminó tan San y salvo Eso ¿No podéis empezar a cortar ya? Sí, ya empezó la música así que Es hora Podemos hacerle gestos Bien, muchas gracias Gracias totales como dijo por ahí Como dijo por ahí Felipe Avello Felipe Avello Nos vemos por ahí Así que gracias cabros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!